Bueno, Jesús, cuéntame, primera vez en el Festival de Málaga, ¿qué esperas, qué sientes? Guau, pues estoy alucinando, la verdad, porque es una experiencia única, está súper guay, lo estoy pasando genial porque esto es increíble, la verdad, y no sé, estoy, yo qué sé, de los nervios, la verdad, y verte aquí, a ti. Hablanos un poquito de Al óleo, la peli que presentáis. Pues mira, Al óleo es una película que cuenta la verdad, sobre todo una película de mucha verdad. Habla de la libertad, de cómo una chica vuelve a su pueblo y se da cuenta de que todo es lo mismo, de que nada ha cambiado, ¿sabes? De que es la misma basura de siempre, ¿no? Y su cambio hace que muchas cosas vayan pasando poquito a poquito hasta que va cambiando cosas, va cambiando cosas y, bueno, esperad a verla, ¿no? Porque ahora mismo la veis. Bueno, yo quiero que me hables de la evolución de tu personaje porque Ramón, es un chico de pueblo que no se ha olvidado de ahí nunca, ¿cómo es para él encontrarse que llega la protagonista y lo revoluciona todo? Pues es que Ramón, Ramón es un chico que tiene una cabeza como, o sea, siempre piensa igual, no es muy de tierra. Sin embargo, llega ella y empieza a descubrir cosas, cosas mismas suyas sobre él, sobre su personalidad, sobre su sexualidad también, que desconocía. Y empieza a enamorarse de cosas que no sabía que se podía enamorar. Es que no quiero hablar mucho porque si no, obviamente... Bueno, esperaremos a verla. Y por último, ya tú que tienes un poquito de corazón malagueño, dime qué crees que es lo que tiene el Festival de Málaga para que sea hasta ya la edición número 22. Guau. Mira, el Festival de Málaga es la llave, es la clave de todo, es lo que abre todos los años. Y no sé, el estar en el sur y al tener ese poquito de sur que tenemos nosotros, le da algo especial que no tiene muchos otros festivales. Y bueno, tú lo has dicho, la 22 edición, fíjate, y no es la última porque quedan muchísimas más. Así que esperamos vernos otras veces por aquí. Bueno, nos veremos seguro. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.